Calle Primero de Mayo, en el centro de nuestra comunidad. Las autoridades a nivel catonal, desde el CAR municipal, están llevando a efecto el tópico de una importante reunión. Todo relacionado con el tema turístico. Este es uno de los hoteles, que igualmente también está al servicio de turistas nacionales e internacionales. Hoy, nosotros vamos a llevar a efecto la consulta, el respectivo informe sobre cómo, qué capacidad, condiciones, ventajas, entre otros, hay para el turista que visita nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos permitido ingresar a este hotel importante en nuestra comunidad huajiliense. Nos encontramos en lo que corresponde a la sala VIP. Recorremos por todos los sectores más bellos y hermosos del Hotel Hernancor. Desde otro ángulo, el espacio que une exactamente a quienes visitan honrosamente este hotel, elegante, decente, presentable, llamativo y atractivo, el departamento de cafetería. Un rostro bello y hermoso en el Hotel Hernancor. ¿Qué es lo que ofrece este importante hotel? Bueno, primeramente nosotros lo que ofrecemos es una buena atención, primeramente, y luego lo que es el servicio de las habitaciones. ¿De qué consta una habitación? La habitación tiene aire acondicionado, TV cable, teléfono, baño privado con agua caliente y Wi-Fi. ¿Qué otros productos ofrece el hotel? Aparte de eso, nosotros le damos lo que es de cortesía, el desayuno, le damos servicio al garaje hasta el día siguiente de las 9 de la mañana. El hospedaje es hasta la 1 a 2 de la tarde. Un hermoso cuadro, decora este suite al interior del Hotel Hernancor. Una cama bella y hermosa, que espera a los visitantes para brindarle la más cordial bienvenida y puedan participar de un gozoso descanso. Por este sector, esta misma habitación cuenta con una minisala, su respectivo televisor y así mismo también, para todo lo que puedan apreciar, cuentan con el servicio complementario. En lo que corresponde al rubro hotelero, tiene muchísimas cosas, aparte de lo señalado, que hay para brindarle al turista, a quien nos ahorra con su presencia en nuestra gloriosa Ciudad Mundial de la Paz.